Diversas actividades se han empezado a tomar la capital salvadoreña, entre las que están los paseos por tranvía, karts a pedales, scooter eléctricas y recorridos en bicicleta. Esto como parte de la revitalización del centro histórico. Las acciones pretenden un sano esparcimiento familiar por precios que varían dependiendo de la actividad que ponen a disposición diferentes empresas privadas. Bueno, pues inicialmente hemos hecho un recorrido desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Barrio, aproximadamente 50 a 60 minutos, dependiendo de las personas. Hay gente que se emociona y lo terminamos en 40. Nuestro precio a pagar es de 10 dólares por persona, les incluye la hidratación, el tour guiado, la cobertura fotográfica, la seguridad. Los paseos en el tranvía iniciaron desde el Parque Cuscatlán, recorriendo la calle Rubén Darío y finalizando en el centro histórico, en donde hubo más entretenimiento en karts a pedales. Todo lo que promovemos es el tema de salud y diversión, entretenimiento familiar. Hay karts desde los 10 meses hasta los 99 años, karts individuales, dobles y familiares. Desde dólar 50 a los cinco minutos en el circuito y dependiendo del tiempo fuera del circuito, van variando los precios. Bajo el lema de conocer el centro histórico de una manera diferente, las empresas esperan continuar con las acciones durante los próximos fines de semana. Informo para La Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.